Seguimos con más de Puerto Rico, gana, óyeme, recibe el año nuevo, renovado, mira, llegó el momento de transformar tu hogar ahorrando en Rooms to Go, no pagas intereses hasta febrero del 2026, en compra con tu tarjeta de Rooms to Go, ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad, mira, todo lo que necesitas en juegos de cuarto, sala, comedor, patio y los cómodos reclinables. Para más información visita las tiendas, busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o acceda a la tienda online en roomstogo.pr. Yo tengo hoy 400 dólares, yo quiero que ustedes en su casa, miren esto, mira, yo tengo 20 llaves, de la 1 a la llave 20, yo quiero que usted hoy juegue conmigo, me diga Alex, yo voy a competir contigo hoy, señora, señor, los nenes, cada uno coge un número, en donde el productor colocó la llave que abre la puerta de Rooms to Go por 400 dólares. Tengo aquí a, ¿su nombre? Yeicharí. Yeicharí. ¿Cómo está? ¿Estás bien? Bien. ¿Usted viene de qué pueblo? De Caguas. De Caguas. Yeicharí. 20 llaves. ¿Cuál es el número? La 14. ¿Por qué la 14? No sé. ¿Por qué sí? Vámonos con la 14, vámonos con la 14. Vámonos. Ay, Dios mío. Ahí está la 14, vamos a ver. Ay. ¿Será? Ay, la 14 porque sí. No, no, no es la 14, gracias mi amor. Próximo participante, venga para acá. Eh, Yeicharí. Acá, acá. Yeicharí. Qué nervioso. ¿Quieres otra llave? Vamos. ¿Sí? ¿Quieres otra llave? Tienes que bailar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ok. Manía, maestro. Preparado. ¿Quién hace así? La mano para allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. Sula. Ahí está. Ahí está. Stop. Ok. ¿Cuál es la llave que te ganaste bailando? 18. 18. Vámonos con la 18. 18, vámonos. Buena suerte. Ay, será esa. Ay, no. Gracias, mi amor. Pero como quiera, baila bonito. Próxima. Sandra, buenas noches. ¿Estás bien? Buenas noches, bien. ¿Y usted de dónde nos visita? De Aguapuenas. De Aguapuenas. Sandra, ¿cuál es el número? La 20. ¿La 20? La última. La última. ¿Tiene por algo en específico? Porque dijo, esa es la que... Esa es la que... Ok. Sandra, coja la 20. Vámonos, Sandra. Viene, vámonos, Sandra. ¿Será esa? De Aguapuenas, viene. Vamos arriba. Ay, Sandra. No, no es la 20. Sandra, ven acá. ¿Quieres otra llave? Seguro. Tienes que bailar. Vente. Preparada, Sandra. No fui yo, maestro. El pie hace así, la mano pa' allá. Mueve la cabeza de aquí pa' allá. Se lo sabe, se lo sabe, se lo sabe. Ahí está, Sandra. Guapa. T.H. Stop. Ok, Sandra. ¿Cuál es el número? La 8. La 8. Dale con la 8, dale con la 8. Viene. Vámonos, Sandra. La 8. Ay, Dios mío. No. La 8. Gracias, mi amor. ¿Su nombre? Chaylianet. Chaylinet. Chaylianet. 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 Así. Chaylianet. ¿De dónde usted viene? De Bayamón. De Bayamón. ¿Cuál es la llave que abre la puerta para que te lleves 400 dólares para Bayamón? La 5. La 5. Dale con la 5. Venga pa' acá, mi amiga. La 5. Vámonos con la 5. Vámonos. Ay. Ay. No. Gracias por haber participado. Mira. ¿Quieres otra llave? Ni modo. Sí, 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 sí. No quiere, mami. Vamos a bailar. Suéltalo, maestro. Él que hace así, la mano pa' allá, mueve la cabeza de aquí pa' allá. Sigi-digi-dum, sigi-digi-du, sigi-digi-dum, sigi-digi-dum. Sigi-digi-dum. Ok. ¿Cuál es la llave? La 3. La 3. Esa todita así como que sentía hasta que la pariste. La 3. La 3. ay 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 no no pudo ser próxima hola como que ya de dónde vienes agua buena que sea cuál es el número 11 11 ella quiere otra llave pues venga para acá convencida vamos a bailar la cabeza de aquí para allá y la cabeza de aquí para allá y la cabeza de aquí para allá y no 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 ni con está bien de corto eres la última participante de hoy en la llave ya quedan poquitas llaves estén te llevarte los 400 dólares cuál es el número número 1 la 1 vamos a poner a 1 vámonos con la 1 el confeti está listo preparado será la 1 y no gracias de gol claro que sí claro que sí no fui yo maestro el pie hace así la mano para allá apretó 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 ok cuál quiere mi amor qué número el 9 el 9 este 9 mañana el 9 de diciembre es un día bien bonito un día especial mañana sí mañana cumple nuestro trombonista podemos cantar el trombón cumpleaños también ah pues mira cumplimos el mismo día yo cumplo año mañana también ah pues mañana ahorita nos cantamos mutuamente muy bien nicole la número 9 ay será la 9 ay dios mío se van se van no gracias mi amor trombonista ven acá que cumpleaños ven acá corre dale corre 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 que cumpleaños hoy mira trombón pero es para hoy que viene alexandra a las 12 no hay prisa no hay prisa sin prisa papi calmita ok denle su nombre ahí su nombre louis louis feliz cumpleaños papá gracias gracias cuánto usted cumple mañana cumple 18 18 ya es mayor le da sí a los 18 casi igual casi igual estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí mirá ahí estamos ahí 18 28 estamos bien ok cuál es el número bueno yo digo que el 7 el 7 vámonos con la 7 con mi amigo de cumpleaños conmigo mañana también ay louis es sagitario vámonos ay Dios mío será no no es la 7 ¿quieres otra? vale a bailar no fui yo maestro para, 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 para este toca trombón bueno pero bailando hay que ok ok ya ok suelta lo maestro el que hace así la mano pa' allá mueve la cabeza de aquí pa' allá sigue digi du 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 este va a acabar dame el número 17 17 17 vámonos con la 17 última llave ahora sí mi amigo cumpleaños igual que yo ay ay no no gracias papá no pudo ser tú sabes qué número era tú sabes qué número era la 19 mira la única que quedaba aquí mira mira la 19 mira 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 significa que mañana hay 600 no era la 19 productor tenemos evento muchachos este sábado este sábado atención Ponce y Arias cercanas limítrofes Puerto Rico gana el show va a estar este sábado a las 7 de la noche en las fiestas de pueblo en las fiestas patronales de Ponce a las 7 de la noche eso va a estar pasando en la plaza pública así que vamos a estar allí Puerto Rico gana llegue temprano que el show de nosotros es a las 7 en punto vaya para que se tome foto con nosotros se divierta y puede jugar con nosotros porque llegamos llevamos mira mucho 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 cash muchos chavos no para que si vamos a pasarla bien nos sacamos photoshop inclusive vamos a llevar el doble de los chavos porque casino casino metro me dio el doble de los chavos para llevarlos para allá eso son buenos imael imael saluda imael casino metro así que duplicamos el dinero en efectivo para jugar este sábado ayer las fiestas patronales en Ponce gracias a nuestros amigos de casino metro bueno y ahora adolfo yo me voy con apuesta quiz jd gracias directv el mejor entretenimiento para tu hogar óyeme nadie se aburre con directv porque ellos están enfocados en el mejor entretenimiento películas series y deportes en vivo escucha bien ofertas sin sorpresas solo 50 dólares con IVO incluido servicio HDDVR para que sigas viendo Puerto Rico Gana y todos tus programas favoritos conexión para dos televisores y acceso a directv play para que lleves tu contenido contigo y además instalación en 48 horas garantizado llama hoy al 787 620 5220 directv enfocados en tu entretenimiento tienes que aprovechar y llamar ahora mismo 787 620 5220 escucha bien 787 620 5220 y disfruta de directv elisabeth al micrófono buenas noches como estas bien y usted y aquí tengo a delma delma también ustedes son amigas familias mi abuela ay eso abuela pues échese un poquito más para acá elisabeth y delma mira este juego se llama puesta quiz lo mejor de todo es que alante yo le voy a regalar 200 dólares que son de ustedes antes de empezar ahora yo tengo para ustedes una pregunta por cada pregunta que usted conteste correcta yo usted tiene que apostar 40 pesos apueste 40 pesos dale apueste 40 pesos deme 40 pesos acá usted va a apostar 40 pesos por cada pregunta que yo lo haga ahora si me contesta correcto yo le devuelvo los 40 si no se lo doy Ivana Carolina para que se lo lleve a su casa ¿está bien? sí ok pero me encantaría que se lo llevaran ustedes ok vamos con la pregunta señoras y señores listos preparados apuesta quiz dice así ¿de qué país es la reconocida película titulada Train to Busan dirigida por Young San Ho A Japón B Corea del Sur C China B Corea del Sur la B Corea del Sur y eso es correcto muy bien le devuelvo los 40 para atrás está bueno Delma apueste 40 más que vamos para la otra póngame 40 aquí sí no te apure más por la ahí ok próxima pregunta desde el punto de vista de quién trata la historia de la película india titulada Tare Samen Park Tare Samen Park A un perro B una vaca y un caballo C un niño Tare Samen Park nadie habla hindú así que nadie se va a dar cuenta lo que yo diga como quiera ahora viene me escribe por Facebook un hindú eso no se escribe así de paradero pero es así Tare Samen Park sí así es cuál es la A la B lo hace B la B una vaca y un caballo y eso es incorrecto vamos para otra dice por aquí apuesta quiz quién de estos actores no pertenecía al elenco principal de la serie Friends A Jennifer Aniston B Sean Connery C Matthew Perry el primo de Katy Perry ella no ella no la B lo hace B Sean Connery ¿cómo se dice? Sean Connery eso dije yo Sean Connery sí apuesto los 40 apuesto los 40 ahí y eso es correcto Sean Connery 40 para atrás vamos para la próxima next please ¿qué animal es protagonista de la película B A un cerdito B un guacamayo C un chihuahua apueste 40 ahí Delma ahí está ¿un qué Delma? ¿un qué? un cerdito un cerdito ¿un cerdito? ¿estás segura? y eso es correcto un cerdito muy bien 40 para atrás muy bien próxima apueste 40 Elizabeth dice por aquí ¿de qué año es la película francesa titulada Les Enfants do paradis 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 A 1945 B 1954 C 1965 A la A la A 1945 y eso es correcto le devuelvo el dinero para atrás y fin de la partida vamos a ver cuánto se llevaron vamos a contar 20 40 60 80 100 120 140 160 180 ahí está 200 pesos se lo llevaron los 200 pesos lo pusieron en gráfica hay que pagarle si nos coge el aco después pues están ahí 200 pesos hay que darle 200 pesos felicidades mi amor gracias por estar con nosotros muy bien qué pasó productor qué fue qué pasó después yo digo por qué la semana no me cierran como que no cuadra al final hay un descuadre ahí siempre hay un descuadre en algún lado mire inclusive todavía estaban los 200 pesos así que Cintia fue la que puso a ellos y yo dije 200 pesos hay que darle después voy para el gráfico un segundito Cintia me tienes que pagar la comida hoy ¿sabes? ok qué pasó productor no estoy bien contento por los eventos que estamos haciendo claro y esto sigue porque ya estamos haciendo enero también claro que sí así que si usted atención los municipios atención la compañía si usted quiere llevar el show de Puerto Rico Gana que estamos aquí que vamos todos tenemos un show montado para tarima llevamos juegos concursos y la paz espectacular un show completo usted lo puede llamar bien facilito para contrataciones al 787 531 9335 787 531 9335 y bien importante basan porque ahí yo canto y bailo solamente me pueden ver ahí en la actividad de Adolfo canta y baila suelto como gavete eso lo tiene que ver pero ahora ya yo estoy listo nos vamos por la planta eléctrica Jadie llegó Santa oye siguen los apagones y tú sufriendo cada vez porque se te daña la compra jay 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 Ya, ya, ya Gracias a nuestra buena gente de TuPlantaPR.com Oye, siguen los apagones y tú sufriendo Cada vez porque se te daña la compra O te quedas sin ver, Puerto Rico gana Adquiere tu planta ahora mismo en TuPlantaPR.com O llama al 251-3131 787-251-3131 Llévate esa planta Yo tengo 20 cajas Y en una de ellas está el logo de TuPlantaPR.com El que me diga Las demás están vacías o tienen juguetitos Hay una que tiene el logo El que me diga dónde está el logo Le voy a regalar una de esas plantas 641-2178 Vamos arriba Buenas noches, primera llamada Primera llamada Hello Hello Sí Sí, baje el televisor completo Escúchame por el celular Ok Ahí está Ok El número 13 ¿El 13? El 13 ¿Cuál es su nombre? Sí, búscalo, búscalo Ya lo tiene Todavía ¿Cuál es su nombre? Buenas noches Teresa de Cuamo Teresa de Cuamo Sí Teresa la una A la dos Teresa la dos Y a la tres Teresa la... ¡No! Oh, 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 oh Perdón Próxima llamada viene Próxima llamada Hello Next, next Ajá Oh, oh Hello ¿Sí que me habla? Sí, Damari de Carolina Damari de Carolina Damari Sí, de Carolina Damari, la 13 no es ¿Cuál es? Este... La 10 La 10 Búscala, búscala La 10 Ahí la tiene Dale Prepárate Uno Dos Tres No Esa no es Esa no es Esa no es Oh, oh, oh Pero Jiji El amor Jiji Estamos trabajando Sí, sí ¿Tú sabes? Otra más Dame otra más Viene otra más Dame una oportunidad Más viene 6, 4, 1, 21, 7, 8 Vámonos ¡Vámonos! Que se vaya A ver Una más Hello Una llamada Buenas noches ¿Quién me habla? Mi nombre De Coamo ¿Quién? La tenista García De Coamo García De Coamo ¿Su nombre? La nueva Manuela Mi amiga de Coamo ¿Cuál es el número? La número La 10 No, la 10 La 10 ya la dijeron La número La 2 La 2 Vamos con la 2 Jiji Vamos con la 2 Mira Jiji Está en la audibana Mírala Que se vaya No Búscala Jiji Corre Que se vaya 1 A la 2 Y a la 3 No Tú sabes dónde estaba ¿Dónde estaba Don Alex? En las 6 Búscalo Jiji En las 6 Búscala Jiji Mira, mira Mírala ahí Era las 6 Míralo ahí El logo de tu planta PR.com Yo veo una pausa Vengo con el Open Talent Shop Que hoy viene buenísimo Quédate ahí Que estaba en vivo Jiji Jiji Enamorado Enamorado Vengo con la vida Vengo con la vida Ley Vengo con la vida Que se vaya Vengo con la vida Gracias.